Gracias a todos. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde las redes, tanto en este lado del océano como desde España. Yo la verdad es que quiero ser un poco breve en esta introducción porque tenemos hoy unos invitados de lujo con los que vamos a reflexionar, a aprender y a pensar sobre el futuro de la educación en un momento tan importante como el actual. Creo que todos los que estamos hoy aquí compartimos una preocupación y es que América Latina y el Caribe enfrentan hoy no solo una emergencia sanitaria sino también educativa. El COVID ha tenido gravísimas consecuencias para la educación de 168 millones de niños y jóvenes en toda la región. Sabemos también que los sistemas educativos están enfrentando retos y desafíos que ha impuesto la crisis y realizando grandes esfuerzos para responder a demandas para las que no estábamos preparados. Y la pandemia ha puesto también de manifiesto lo que estábamos haciendo, que lo que estábamos haciendo antes de la crisis no era suficiente. Los chicos no aprendían las habilidades básicas, no tenían acceso a aprendizajes relevantes para este siglo. Y además el problema de la desigualdad de acceso y oportunidades tanto educativas como económicas permea cualquier discusión de política social. Las consecuencias de la pandemia para esta generación serán irreversibles si no hacemos nada ahora. Y hacer algo implica no solo recuperar lo perdido sino tratar de no volver a la normalidad pre-COVID. Tenemos por eso que impulsar procesos de transformación de los sistemas educativos que nos permitan ofrecer en particular a los niños, a las niñas y a los jóvenes más vulnerables una escuela que les dé las herramientas para progresar, para ascender socialmente y para tener como mínimo mejores oportunidades que las que tuvieron sus padres. Por eso justamente decidimos organizar esta serie de webinars, para crear un espacio para reflexionar sobre cuál es la educación que queremos para este siglo en la región. Y justamente a pesar del contexto de la crisis sanitaria o quizás justamente por el contexto actual, durante los últimos 18 meses se han venido desarrollando importantes debates de política educativa y avances en la política educativa en España. Y esto de alguna manera, y es la razón por la que entre nosotros empezamos a conversar sobre esto, contrasta con un panorama regional en el que predomina cierta resistencia a abordar ciertos temas porque no es el momento para él, porque estamos en modo de emergencia. Y en este momento, que no es poco, el debate se está centrando fundamentalmente en la región sobre el retorno a clases presenciales de manera segura. A riesgo de incurrir en este momento en una enumeración caótica, algunos de los temas emergentes que se están tratando en España son la memorización, por ejemplo, versus las competencias, el énfasis de los sistemas educativos en unos aspectos o en otros, el contenido curricular, las habilidades del siglo XXI, la promoción automática de estudiantes, la cantidad de alumnos por curso, la educación socioemocional, subsidios a escuelas privadas, las concertadas que se llaman allí, la irrupción de tecnologías en educación, la segregación escolar, como vemos, es un espectro de temas extremadamente amplios. Curiosamente, ni la formación ni la carrera docente se encuentran en el centro de la discusión. Eso puede ser objeto de otra conversación. Como no podía ser de otro modo en España, hay un debate en este momento y se han alzado voces a favor y en contra de cada uno de estos temas que acabo de mencionar. En otras palabras, la posición frente a cada uno de ellos no es unánime, no hay consenso. Y eso también nos motivó a tener ese debate, a trasladar ese debate, a utilizar esa oportunidad de algo que está pasando para trasladar el debate y abrir la discusión en la región. En América Latina se ha hablado mucho sobre la oportunidad que supone la coyuntura actual para transformar, pero se requiere un debate más profundo sobre el salto cualitativo y la inequidad que existe dentro y fuera del mundo educativo. Estamos convencidos de que la educación ahora y después de la pandemia va más allá de la mera discusión sobre la digitalización del sector. Por eso estamos proponiendo cinco encuentros para dar a conocer e intercambiar con educadores y analistas de España y de América Latina las implicaciones de este debate educativo hoy para la región. Así es que espero que disfruten esta serie de webinars, el de hoy, y los que van a venir tanto como lo hemos hecho nosotros preparándolo. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, Mercedes. Buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí estar con un panel de este nivel. Y además, si le agregamos el tema que nos reúne, suena como uno de esos eventos que uno no querría perderse. Así que, muy agradecido doblemente de esta oportunidad de ser moderador. Como bien lo mencionó Mercedes, en esta sesión vamos a discutir sobre lo que propone la nueva ley de educación en España y las razones por las cuales generó tantas controversias. Después vamos a reflexionar cómo podemos pensar estos debates desde y para América Latina. Para ello, nos acompañan hoy Ismael Sanz, que nos va a hacer una presentación sobre el contexto de la reforma en España y los temas principales que se están discutiendo ahora. Esto va a servir como disparador para continuar con un intercambio con nuestros panelistas. De este lado del Atlántico nos acompañan Axel Rivas, Margarita Peña y Marcela Gajardo. Bienvenidos todos y todas a este espacio y muchas gracias por darnos un poco de su tiempo en el día de hoy. Para intercambiar estos temas tan importantes que generaron tantas controversias y tan acalorados debates en España. Voy a hacer una breve presentación antes de darles la palabra a cada uno. No la necesitan en realidad, pero es de estilo y para aquellos que aún raramente no los conozcan, van estas breves líneas de cada uno. En primer lugar, Ismael Sanz es investigador especializado en economía de la educación. Es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada a Uno de la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente vicerector de calidad de esa misma universidad. Ocupó puestos importantes en distintos organismos. Entre ellos se destacan que fue director general de Innovación, Becas y Ayudas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INE del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y fue chair del Strategic Development Group de PISA de la OSD. Es autor de numerosos artículos en numerosas y diversas revistas de investigación. Axel Rivas es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es mágister en Ciencias Sociales y Educación de la Flaxo, Argentina. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, también en Argentina. Realizó estudios doctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Actualmente es director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, acá en Argentina, donde además es profesor e investigador. También es presidente del Consejo Nacional de Calidad de la Educación del Ministerio de Educación de la Argentina. Es autor de 13 libros sobre temas de política educativa, entre ellos el último, Las llaves de la educación, un estudio comparado sobre la mejora de los sistemas educativos subnacionales en América Latina. Y que fuera de guión les recomiendo fervientemente leerlo porque es bueno, es muy bueno. Y ilustra mucho e ilumina más. Marcela Gajardo es socióloga de la educación, es graduada de la Escuela de Educación de la Universidad Católica de Chile y tiene una maestría en Sociología por la Universidad de Essex, Inglaterra. Es cofundadora y exdirectora de PREAL, el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina. Se ha desempeñado como consultora senior junto a la UNESCO y OEA, el IDRC e ICA en Brasil. Es autora de numerosos artículos y libros sobre educación y desarrollo. Escribió muchísimo sobre reformas y debates de educación en América Latina. Y fue consejera especializada del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, LINE, en México. Y directora de Planificación y Estudios de la Agencia de Cooperación de Chile. Por último tenemos con nosotros a Margarita Peña, también amiga. Es doctora en Educación, con maestrías en Educación y Estudios Internacionales y con formación de base como historiadora. Es especialista en Educación, con más de 25 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas educativas en Colombia a nivel nacional y subnacional. Se ha desempeñado como viceministra de Educación Nacional, secretaria de Educación de Bogotá, directora general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación, ICFES, y vicerectora académica de la Universidad Jorge Tadío Lozano, en Bogotá. El currículum de cada uno, la sembranza de cada uno es mucho más grande y frondosa, pero la hemos abreviado para dar lugar a los panelistas y al evento. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Ismael. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros y, en concreto, al Banco Interamericano de Desarrollo por la oportunidad para hacer esta presentación hoy aquí. Efectivamente, lo que voy a presentar es el debate educativo que se ha originado en España a raíz de la propuesta de la nueva ley educativa que ya ha sido aprobada. La LUNLOE también se conoce y probablemente la hayan escuchado más por el nombre de la ley CELA, por el nombre de la ministra que en ese momento estaba, en el momento en que se aprobó Isabel CELA, que ahora la nueva ministra es Pilar Alegría desde finales de junio de 2021. Bueno, Pilar Alegría, esta ley reemplaza a la anterior, que se conoce como Ley BERT, también por el entonces ministro de Educación, José Ignacio BERT, y que, bueno, su nombre técnico era la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, el ONCE. Decía algún compañero mío que, bueno, si la nueva ministra se animara a aprobar una nueva ley, pues sería la Ley Alegría, por su apellido. Es la octava reforma educativa en cuatro décadas, fue aprobada la Ley CELA, la LUNLOE, que es la que vamos a analizar ahora mismo, el 30 de diciembre de 2020, y, bueno, pues entre otros aspectos, pretende, digamos, la idea es implementar un nuevo currículum que empezaría, comenzaría en el curso 2022-2023. El debate o el análisis se va a centrar en ocho puntos, en ocho puntos que son los que pueden ver a continuación, y en los que, bueno, pues voy a plantear, sobre todo, primero, pues aquellos, una breve semblanza de cuáles son los aspectos que propone la ley sobre esa cuestión particular, y, en segundo lugar, bueno, pues aspectos, argumentos a favor y en contra. Respecto a la memorización, Benahí se propiciará el aprendizaje competencial autónomo, significativo y reflexivo en todas las materias, a favor de los argumentos que se han expuesto para defender esta idea de ir más hacia una enseñanza competencial y menos memorística, bueno, pues se encuentra que se imparten demasiados contenidos, de manera muy sepuerflua, y que es necesario reducir el contenido. En contra, bueno, pues que la memoria es lo que nos permite enlazar los diferentes conocimientos y darnos una visión global del mundo. Sobre este aspecto en concreto, realmente, yo creo que sobre todo ha sido una, el problema principal ha sido la forma que hizo de presentar la ley, es decir, parece que en la presentación se hizo algún comentario, se hizo en particular alguna reflexión negativa sobre la memoria, sobre la memorización, y entendemos, yo creo que sobre todo las críticas, una buena parte de las críticas entendían la propuesta que se hacía de basar más el aprendizaje en las competencias, pero quizá no era necesario, no era imprescindible hacer ese comentario negativo hacia la memorización. Todo es importante en la educación, son importantes los conocimientos, son importantes las competencias, como bien dice la OCDE en muchas ocasiones, Andrés Schleicher, se trata de evaluar lo que sabes y lo que sabes hacer con lo que sabes. Necesitas las dos cuestiones, los conocimientos y las competencias. Las competencias no se aplican sobre un vacío, las competencias se aplican sobre unos conocimientos, y por lo tanto, quizá no hubiera sido necesario, siendo importante y razonable la propuesta que hace la LONLOE, quizá no hubiera sido todo necesario hacer un comentario negativo hacia la memoria, porque también es importante hacer un ejercicio memorístico, recordar algunos aspectos, bueno, parece que todo es importante y compatible, por lo tanto, no era necesario presentarlo como que todo lo que se había hecho hasta ahora era negativo, sino simplemente que faltaba un enfoque todavía más competencial, que por otra parte, ya se proponía en las leyes educativas en España desde los 90, pero que es verdad que, bueno, pues no habían llegado a implementarse de forma real en las aulas. Bueno, en cuanto a los contenidos, ven ahí, digamos, esa actualización de los contenidos, se puede mover la docencia compartida, la mezcla de varias materias en la misma clase, trabajar más por ámbitos, por ejemplo, unir las asignaturas de matemáticas y ciencias, porque yo he visto en algunos centros educativos aquí en España que lo que hacen es unir varias asignaturas, afines, evidentemente, y por lo tanto están dos o tres profesores en el aula y un profesor se está impartiendo a la clase, mientras que los otros dos profesores se van acercando por las mesas, haciendo un apoyo más individual, un refuerzo más individualizado de los alumnos, sobre todo aquellos que necesitan un mayor apoyo. Y esa oportunidad no la tienes habitualmente, porque es costoso tener dos profesores, tres profesores en la misma clase, yo soy economista de economía de la educación y sé que, presupuestariamente, no es factible, por lo menos, hacerlo a gran escala, pero claro, si juntas tres asignaturas con más alumnos en la clase, pero tres docentes, entonces eso sí que te permite tener un docente impartiendo clase, al mismo tiempo que los otros dos docentes o profesoras van asistiendo y apoyando a los alumnos de forma más individualizada. Y también con esa reforma de los contenidos tiene que ver con esa idea de abordar esas necesidades del siglo XXI que vamos a ver a continuación y que son diferentes de las del siglo XX, sobre todo por las competencias transversales que vamos a ver a continuación. Entre las críticas, bueno, realmente los docentes no están preparados para abordar estas nuevas competencias y es importante no comenzar la casa por el tejado, es decir, que los docentes tengan la formación que se requiere para poder impartir estas nuevas competencias. El problema, y esto es muy importante y hay que ser realistas. Tenemos que abordar unas competencias que hasta ahora no están incluidas en los currículums, pero la solución no es impartir más horas de clase. Fíjense, y esto se extrae del Education Data Glass que se publicó hace tres semanas por parte de la OCD, en número de horas de clase de los alumnos en la ESO, es decir, del grado de 7 al 10, de 7, lo que es secundaria inferior, del grado 7 al 10, en España son 1.056 horas. Los alumnos españoles del grado 7 al 10 tienen 1.056 horas de clase al año, cuando la media de la Unión Europea es de 886. Es decir, somos de hecho el segundo país de la Unión Europea con más horas de clase al año, por lo tanto no cabe, la solución muchas veces es ponga una nueva asignatura. Esa opción no existe, porque los alumnos españoles ya pasan demasiado tiempo en las aulas y por lo tanto hay que buscar una fórmula y no es fácil, no es nada fácil, para abordar nuevas competencias que hasta ahora no están incluidas en el currículum en el mismo tiempo que están los alumnos en el aula. Bueno, veremos todo este tipo de competencias a las que me estoy refiriendo, una vez que veamos también los aspectos a los que se refiere la LONLOE en cuanto a los valores y educación socioemocional. Se crean dos nuevas asignaturas en este punto de educación, valores típicos y educación para la ciudadanía. Bueno, parece que son ámbitos que sí que se imparten generalmente en todos los demás países y que pueden tener, desde luego, tienen cabida, porque al fin y al cabo en los centros educativos no solo queremos que nuestros jóvenes estén bien formados en matemáticas, en lengua, en física, en química, queremos que sean ciudadanos, que sean integrados, que sepan adaptarse a las visiones de los demás, que sean tolerantes y que sean conscientes de problemas a nivel global. Problemas como, por ejemplo, la pandemia que acabamos de pasar o el cambio climático. Bueno, ese es precisamente uno de los argumentos a favor de esta perspectiva. En contra es, bueno, la moción podemos hallarla en el saber, la ciencia y la cultura. Esa es una de las críticas que se ha ofrecido. Yo lo que sí que entiendo es que todo es compatible. Es decir, es verdad, y eso es uno de los aspectos, uno de los problemas que tiene el debate educativo en España, que podemos encontrar una parte de la opinión pública que apoya esta visión más socioemocional, más basada en las nuevas competencias, y otra parte de la opinión pública que sigue insistiendo en la memorización y en los contenidos. Es perfectamente compatible. Por supuesto que no queremos formar a personas en pensamiento crítico si no hay una base sólida. Para poder ejercer el pensamiento crítico tienes que tener unos conocimientos también. Y por lo tanto, son necesarios los dos ámbitos. Son necesarios los conocimientos, la memorización, son necesarias las competencias. También requerimos de esas habilidades transversales que son cada vez más requeridas en la sociedad del siglo XXI y, por supuesto, el ámbito socioemocional. Es importante que nuestros jóvenes se identifiquen con el centro educativo. Es necesario que nuestros jóvenes crean en sí mismos. Y es importante trabajar las habilidades no cognitivas. Fijaros que he hablado ya de tres conceptos. Conocimientos, competencias transversales y habilidades no cognitivas. Habilidades no cognitivas como la resiliencia, la perseverancia, la capacidad de controlar los impulsos, la autorregulación, la determinación. Todo este ámbito en el que empecé a trabajar, por ejemplo, que lleva trabajando desde hace tiempo Ángela Dathworth, de la determinación, el grit. Esa posibilidad de no darse por vencido. Que incluye también el hecho de entender que la inteligencia no es algo fijo, sino que la inteligencia es algo que se puede trabajar, que se puede mejorar. Y a ese respecto hay que decir que es importante que en los centros educativos nos centremos, nos enfongamos, no solo en los resultados, que también, no hay que llevarlo nada al extremo, también son importantes los resultados, pero también hay que darle mucha relevancia al proceso, al esfuerzo. Y por lo tanto, aquel alumno que a lo mejor no tiene unos resultados muy positivos, pero se ha esforzado, hay que hacerle valorar, tiene que sentirse valorado y tiene que entender y tiene que recibir ese apoyo, ese apoyo por parte del centro educativo y de sus docentes por ese esfuerzo que está realizando. Por lo tanto, esa mentalidad del crecimiento que valora también el esfuerzo, el proceso y que hace entender que la inteligencia es algo que se puede mejorar y que, por ejemplo, si lo llevamos al aspecto más concreto de las matemáticas, hay que desterrar conceptos como que no estás hecho para las matemáticas. Ese tipo de conceptos hace mucho daño. Cuando a alguien le haces creer que las matemáticas es algo que está fuera de su alcance, al final es una profecía que se cumple a sí misma, porque va a terminar pensando que no es capaz de estudiar las matemáticas y, por tanto, cuando se enfrenta a esta asignatura, le va a generar más estrés, más ansiedad. De hecho, es uno de los aspectos que ha sido muy debatido ahora también, porque uno de los objetivos de la UNLOE era evitar que las matemáticas generen más estrés, más ansiedad en las alumnas que en los alumnos, como ocurre hasta ahora, y que al final termina haciendo que haya menos vocaciones científicas, menos vocaciones en ingeniería, en matemáticas, en arquitectura, en ciencias en conjunto entre las alumnas, entre las jóvenes, que entre los jóvenes, teniendo en cuenta que todos los ámbitos son importantes, todas las competencias son importantes, pero parece que nos encaminamos hacia un mundo en el que las ciencias te dan la posibilidad de encontrar un empleo más fácilmente y un empleo probablemente de mayor salario. Y efectivamente, uno de los objetivos del Ministerio, el problema, tú cantar, es como lo ha presentado, pero es verdad que uno de los objetivos del Ministerio era evitar, bueno, trabajar las habilidades socioemocionales para evitar que las matemáticas generen estrés y más ansiedad entre las alumnas. Relacionada precisamente con esto, con esas competencias del siglo XXI, bueno, pues la OCD publicó en 2020 el estudio que pueden ver ahí y en el que, What the Students Learn Matter, en el que lo que se puede comprobar son aquellas habilidades que se requieren para el siglo XXI. Son habilidades importantes para tareas no rutinarias, es decir, sabemos que tenemos el proceso de la robotización, de la automatización, de la inteligencia artificial, que ya está presente en muchas empresas, y que lo que va a hacer es que las tareas rutinarias, las van a poder hacer los robots, y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese factor para preparar a los alumnos, por supuesto, seguir trabajando con ellos en los conocimientos, pero tenemos que prepararles para otro tipo de habilidades que son no rutinarias y que no pueden hacer los robots, que no se pueden automatizar. Habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de resolver problemas, el liderazgo, las interrelaciones personales, la comunicación, este tipo de habilidades transversales que hasta ahora no se trabajaban. Y tiene el problema, que ya os decía anteriormente, de cómo introducir ese tipo de habilidades transversales cuando ya se imparten muchas horas de clase en España y no hay hueco para más ámbitos. Por eso, para cerrar el círculo, una de las cuestiones que plantea esta ley es reducir el currículo. Es decir, vamos a estudiar menos conocimientos, pero mejor. De hecho, suele ir unido. Es decir, si nos centramos sobre aquellos aspectos nucleares, aquellos aspectos más importantes, podemos conseguir que los alumnos sepan menos número de conceptos, pero los dominen mucho mejor y sepan relacionar y establecer vínculos entre diferentes ideas, entre diferentes asignaturas. Y de esa forma, estudiando menos, pero mejor los conocimientos, podemos dar cabida a este tipo de habilidades transversales o las habilidades no cognitivas de las que he hablado anteriormente. Y fijaros que hay muchos países que ven ahí abajo que han participado en este programa de la OCDE y en donde muchos de ellos ya se trabaja el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas y en alguna menor medida, los aspectos cooperativos, el aprender a aprender, el respeto o la empatía. Y se trabajan el pensamiento crítico más desde el área de la lengua, mientras que el de resolución de problemas más desde el ámbito de las matemáticas. Sobre las habilidades socioemocionales, sobre esa competencia para el siglo XXI de la ciudadanía, de hacer estudiantes globales que sean capaces de empatizar, de entender las opiniones de los demás, de ser tolerantes, desintegradores, de ser conscientes de los problemas a los que nos enfrentamos, como la pandemia que acabamos de experimentar, acabamos de sufrir, o el cambio climático. Bueno, pues hay ya algunas pruebas a nivel internacional que nos proporcionan una primera idea de cómo se encuentra España y, bueno, pues pueden ver aquí un resumen. Nuestro país participó en el estudio de competencia cívica y ciudadana de la IA en 2009, con unos resultados algo por encima de la media del conjunto de los países de la IA y que son similares a los resultados que tenemos en las pruebas también de la IA de PILS, que es una prueba para alumnos de cuarto grado e incluso están un poco por encima de los que se obtienen en matemáticas. Por lo tanto, podemos decir en conclusión que las pruebas que ya existen de competencia cívica y ciudadana, al menos en la IA, los resultados de España se encuentran en la media internacional, prácticamente al mismo nivel que lectura, y mejor que en matemáticas, que es la competencia en donde nuestro país tiene mayor déficit. Si vamos a los resultados de PISA, que como saben ustedes, lo realiza la OCDE, y es una prueba que se realiza para alumnos de 15 años, pueden comprobar que la conclusión es muy similar. Bueno, de hecho, el resultado que adquiere España, que tuvo España en PISA 2018 en competencia global, fue incluso mejor, 512 puntos por los 499 de la OCDE, y mejor que en el resto de las competencias. Igual no lo conocen, pero hubo algún problema en España en la evaluación de PISA 2018 en lectura, pero en cualquier caso, los resultados son mejor, los resultados de PISA competencia global, que los que solemos tener en lectura, y también en PISA 2015, y mejores que los de matemáticas y ciencias. Por lo tanto, uniendo las dos evidencias, parece que en el ámbito de la competencia cívica y ciudadana, o esa competencia global, que mide la capacidad de los alumnos, de empatizar, de ponerse en la situación de los demás, de ser conscientes de problemas globales, de tener una capacidad integradora, de admitir la crítica, y entenderla como una posibilidad de mejora, son ámbitos en los que sí que nos encontramos bien. Y, bueno, son aquellas otras competencias en las que tenemos peores resultados, pues son matemáticas y ciencias, muy particularmente matemáticas. Este también es un argumento importante, porque lo que nos dice la evidencia es que, probablemente, uno de los aspectos en donde tenemos un peor rendimiento en España, y con todas las consecuencias que puede tener eso, para igualdad de oportunidades, para la inserción laboral, es matemáticas, mientras que los ámbitos en los que trabaja más la ley son aspectos que hay que seguir cuidando, que hay que trabajar, muy en particular las competencias transversales en las habilidades no cognitivas, pero en donde parece que la situación de partida no es tan negativa como la de matemáticas. Sobre la poca emoción. Bueno, este es uno de los principales problemas que, o yo diría que el principal que tiene España. España tiene una alta tasa de repetición, de hecho, para que me lo puedan entender bien, son aquellos alumnos que hacen el mismo curso, o sea, están en séptimo grado, y el curso siguiente no pasa a octavo, sino que tienen que volver a hacer el séptimo grado, y es un problema que realmente nos queja ya desde hace muchas décadas y que no logramos atajar. Y que al final suele ser el inicio de un proceso que en muchas ocasiones termina con el abandono educativo directo del alumno, es decir, el alumno o la alumna que repite empieza a interiorizar, que no se le dan bien los estudios, empieza a haberse señalado y empieza a un proceso que en ocasiones termina en el fracaso escolar y en el abandono de los estudios antes de finalizar el décimo grado. Nosotros, y con los informes de la OCDE, hemos llegado a la conclusión, con todos los países, que necesitamos que nuestros jóvenes no abandonen los estudios sin haber finalizado el décimo grado, ya sea haciendo en el grado 11 y el 12 formación profesional, vocacional training, o a través del programa general que aquí llamamos bachillerato. Ya sea a través de vocacional training, formación profesional o del programa general bachillerato, que los alumnos no abandonen los estudios hasta haber terminado el grado 12. Es decir, que no dejen los estudios, como ocurre ahora en muchas, en porcentaje importante, que dejen los estudios al terminar el grado 10 o en ocasiones incluso sin haber finalizado el grado 10. Y para eso parece importante que reducir la tasa de repetición porque es el primer paso a veces para el abandono. ¿Cuál es la crítica que ha recibido esta medida que propone la LON-Loe? Que es que dejar de utilizar de forma automática y estricta la regla que había venido empleándose hasta ahora y es si suspendías más de dos asignaturas, repetías, o si solo suspendías dos, pero eran matemáticas y lengua, repetías. Es decir, la regla que se había utilizado hasta ahora es si repetías dos asignaturas, si suspendías dos asignaturas, matemáticas y lengua, las instrumentales, repetías. Si repetías más de dos asignaturas, también. Si suspendías más de dos asignaturas, también. Por lo tanto, esa era una regla automática y entonces lo que propone la LON-Loe es flexibilizarla. Es decir, que el claustro de profesores, los docentes, puedan ver situaciones en las que el alumno haya suspendido más de dos asignaturas y así no repita. Claro, el objetivo es loable, el objetivo que se plantea la LON-Loe es muy positivo. Tenemos que lograr que se reduzca el número de alumnos repetidores. El problema, o no las críticas, y yo aquí sí que coincido en alguna medida con las críticas, es si no es un atajo fácil. Es decir, claro, al final se puede entender que vas a conseguir reducir el número de repetidores a base de bajar, de disminuir el nivel de exigencia. Quizá habría que buscar otras fórmulas, como por ejemplo las tutorías en pequeños grupos. Esa posibilidad de que un docente trabaje, un docente o una docente trabaje, pues matemáticas, lengua, las dos más importantes con grupos muy pequeños, de tres, cuatro o cinco alumnos, que es una medida que es factible económicamente, no es cara, no es hecho análisis que sitúan esa medida en un presupuesto de 365 millones de euros, que es costoso, pero es factible, y que permitirían que los alumnos tuvieran un mayor nivel de competencias y no repitieran, pero no porque se haya bajado el nivel de exigencia, sino porque tienen más conocimientos. Pero el objetivo, el objetivo de la ANLOE sí que es positivo y es, bueno, pues reducir ese porcentaje de alumnos que repite, porque fíjense, lo tienen aquí la información, que tenemos un 28,3, el complementario está 100, de 71,7 es el porcentaje de la población entre 25 y 34 años que como mucho tiene el grado 10, es decir, el 79,7% de la población española entre 25 y 34 años tiene más del grado 10, mientras que el 28,3% tiene solo el grado 10, y fíjense que ese porcentaje en el caso de la ANLOE es el 14,8, es decir, la mitad. O sea, tenemos un porcentaje de la población muy alto que tiene un nivel de estudios solo dos obligatorios hasta el grado 10 que le va a situar en el futuro realmente problemas para lograr la inserción laboral, para lograr un empleo, que ese empleo sea de calidad, sea estable, incluso hasta problemas de inserción social. Eso es cierto, también es verdad que fíjense que desde este es el porcentaje de alumnos con 15 años que no ha repetido nunca, es decir, que se encuentra en el curso que le corresponde por su edad, 71,1, cuanto más alto mejor, 71,1. Por lo tanto, quiere decir que el 28,9, todos los datos suelen ir en la misma dirección, el 28,9 ha llegado a los 15 años habiendo repetido en al menos una ocasión. Eso es verdad, pero fíjense también que desde el año 2006, 2007, hemos estado 13 años consecutivamente mejorando el porcentaje de los jóvenes que llega a los 15 años y no ha repetido nunca, es decir, cada vez hay menos repetidores y también cada vez hay menos abandono educativo. Por lo tanto, este sí quizá es uno de los puntos más debatibles de la ONLOE. El objetivo es loable, reducir la repetición para así reducir el fracaso escolar, pero lo que es más discutible es si hay alguna otra forma de conseguir esa disminución de la repetición que no sea bajando el nivel de exigencia. Porque es verdad y esto también lo señala la ley que el abandono educativo tiene un fuerte componente de desigualdad de oportunidades. Fíjense, este es el abandono educativo por nivel educativo de la madre. Los mismos resultados tendrían si se hace por nivel educativo del padre. Entonces, pueden ver que el abandono educativo de aquellos jóvenes cuya madre tiene como muchos estudios de primaria finalizados del 39,2%, que es 10 veces más, 11 veces más, de hecho, que el abandono educativo de aquellos jóvenes cuya madre tiene estudios superiores. Por tanto, hay un fuerte componente de desigualdad. Es decir, el abandono afecta mucho más a los entornos desfavorecidos. Sobre la ratio, la ley propone algo que parece razonable y es, dado que es una medida muy costosa reducir la ratio, bueno, vamos a centrarla en aquellos centros educativos sin tener en zonas más desfavorables y más vulnerables. Y a este respecto, decir que España, bueno, pues tiene menos alumnos por docente que en la Unión Europea y en la OCDE, estos son datos de los que se han dado de hace tres semanas, pero sin embargo, tiene más alumnos por clase. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos más asignaturas optativas y también porque tenemos más horas de clase al año. Fíjense que al principio les he dicho que tenemos 1.056 horas de clase al año por las 882 del año europea y también tenemos más asignaturas optativas. Esto hace que teniendo menos alumnos por profesor, sin embargo, tengamos más alumnos por clase. Y es un problema que hay que evitar con las medidas que puede poner la ONLOE de reducir la ratio en aquellos centros educativos que más lo pueden necesitar, pero también reduciendo la optatividad y, bueno, pues no incrementando el número de asignaturas porque ya tenemos muchas más clases, muchas más horas de clase que la media de la Unión Europea y de la OCDE. Y decir a este respecto que precisamente la literatura científica ha cambiado su conclusión en los últimos años. Hay mucha evidencia en el sentido de que la reciente ratio de alumnos por clase no afecta a las habilidades cognitivas, no afecta a los resultados académicos en el corto plazo. Pero, sin embargo, estar en clases más pequeñas, tener una menor ratio de alumnos por clase sí que tiene efecto positivo en las habilidades no cognitivas. Perseverancia, persistencia, resiliencia, control de los impulsos, autoregulación, determinación, motivación, concentración, atención. Por lo tanto, eso es lo que al final hace, y hay varios artículos a ese respecto, porque es un quarterly journal of economics, de Fred Gison et al, o de Raj Chetting, profesor de Harvard, también en quarterly journal of economics, es que al final una menor ratio de alumnos por clase no tiene un impacto en el corto plazo, pero sí tiene efecto en el largo plazo. ¿En qué sentido? Tiene efecto en el largo plazo porque lo que hace es que aumenta la perseverancia de los alumnos y aumenta la probabilidad de que estos alumnos lleguen a estudios superiores. Es decir, estar en clases más pequeñas sí que te permite que aumentes la probabilidad, sobre todo de los jóvenes que vienen en entornos desfavorecidos, de aumentar esa probabilidad de que llegues a estudios superiores y que finalices estudios superiores ya sean de FP de grado superior, vocacional training o estudios universitarios. Bien, se hablaba también de la concertada, bueno, es un tema que genera mucha pasión, mucha controversia, no siempre positiva tengo que decir porque cuando se ha presentado se ha hablado de que en España hay un debate en educación que a lo mejor no hay en otros países, bueno, es un debate, hay un debate académico pero también hay un debate ideológico en algunas ocasiones con cierta agresía por todos los lados, o sea que tampoco no todo es bueno, vamos, en ningún caso, ¿no? Claro, sobre los centros concertados, para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando de los charter schools, de los centros privados que reciben algún tipo de financiación pública. Bueno, pues la parte, digamos, positiva de que existan ese tipo de centros y concertados es que aumentas la libertad de elección, ¿no? Y entonces hay estudios, por ejemplo, este que os muestro aquí, de Kirago Jackson, un profesor excepcional y Dieter Bauerman, que muestran que los alumnos que van a los centros educativos de primera preferencia y sus padres no tienen mejores resultados académicos, es decir, que la libertad de elección no mejoraría los resultados académicos y aquí hacen un metaanálisis de varios estudios que algunos sí que encuentran efecto positivo, otros no tanto, en media no es un efecto significativo, pero sí que incrementan las habilidades no cognitivas, es decir, un poco como la evidencia en Pirca de lo que os he hablado antes de la ratio de alumnos por clase, el tamaño de las clases, parece que la libertad de elección no incrementa los resultados académicos, pero sí las habilidades no cognitivas de perseverancia que al final terminan en el medio y largo plazo, haciendo que un mayor porcentaje de jóvenes acceda a estudios superiores, estos trabajos de Víctor Lavi, de Warwick o de Ridley Terrier, del MIT, también van en la misma dirección, de hecho, este último del MIT lo que muestra es que incluso la existencia de centros concertados, de centros privados financiados con fondos públicos, tiene esta análisis positiva sobre los públicos, es decir, la existencia de centros concertados puede tener esta análisis positiva sobre los públicos en el sentido de que hace que los centros públicos al tener cerca un centro concertado tengan que buscar otras formas de especializarse, otro tipo de trabajos, otro tipo de proyectos que al final redunda positivamente también los alumnos que estudian en la pública y voy terminando porque creo que efectivamente ha agotado todos los tiempos. Bueno, un poco de los aspectos que se habla son la segregación, es decir, claro, uno de los problemas que tiene la existencia de centros concertados es que efectivamente van, y estoy terminando, Alejandro, un minuto y termino, claro, la existencia de centros concertados al final lo que hace en algunos de ellos, de hecho, ya ha salido en el país esa noticia, o sea, que es un debate que está superactual, claro, la existencia en algunos centros concertados además de la financiación pública también piden cuotas a las familias, entonces, eso hace que hay una concentración de alumnos de entornos, hay una mayor proporción de alumnos de entornos favorecidos en algunos centros concertados que en el promedio de centros educativos y es verdad que en ese sentido el inicio de inclusión social que mide, por ejemplo, PISA en España, bueno, pues lo pueden ver ahí, es del 75,8%, bueno, es tan poquitín por debajo de la media de la OCDE, tampoco es que 76,1%, tampoco es una diferencia abismal, también es verdad que el índice de inclusión académica en España es mucho más elevado, es decir, en España no hay tanta mezcla social como en otros países de alumnos en centros educativos, pero sí que hay mucha mezcla académica, es decir, en todos los centros educativos puedes encontrar alumnos con buenos resultados, resultados medios y resultados rezagados. Y termino, esta sí que es la última transparencia, termino que es verdad que es bueno que haya diversidad social, hecho por ejemplo este trabajo publicado en American Economic Review de Gautam Rao muestra que cuando un alumno de entorno favorecido convive en su centro educativo con alumnos de entornos desfavorecidos, al final pues se demuestra que tiene una mayor disposición a ayudar a los demás, es más proclive a pagar más impuestos y participa más en actividades voluntarias, es decir, que es positivo esa diversidad social. Y con esto termino. Muchísimas gracias Ismael por la presentación es interesantísima, sabemos que tenías más preparados, siempre pienso en estos eventos y cuando hay panelistas de este nivel que lo mejor y lo peor que nos puede pasar es no tener tiempo, ¿no? Y esto confirma una vez más esta cuestión, pero es así, el tiempo, como dicen en la televisión, es tirano. Y entonces, para ir directamente a las inquietudes que tenemos y que el público también puede ir haciendo vía chat, como saben, vamos a hacerle unas preguntas al resto de los panelistas disparadoras para que puedan intervenir un patito cada uno y cada una y después así damos lugar al conversatorio si es que tenemos tiempo. Y la primera sí que teníamos preparado era con respecto a lo que acaba de presentar Ismael y que todavía faltaba más, pero ya sabemos de algo del debate que está sucediendo ahí, es cuáles consideran que son los temas más importantes para discutir en nuestros países y por qué y le agrego una más y qué haría falta para empezar a plantear y posicionar estas cuestiones en las agendas educativas de nuestra región. No sé si les parece ir por orden alfabético, primero Axel, después Marcela y luego Margarita. Bueno, me sumo entonces, muchas gracias por la invitación, Alejandro, Mercedes y a todo el equipo, una alegría estar también con los colegas, gracias Ismael por tu excelente presentación y felicito también la iniciativa porque me parece que lo que está pasando en España nos abre un montón de puertas para pensar en América Latina y hay que aprovechar esas oportunidades que no siempre se dan. El contexto español tiene muchas cosas que nos permiten hacer comparaciones y además tiene toda una historia de muchos procesos de reforma, tiene su estilo de hacer reformas también, muy basados en la lógica de las leyes, una ley tras otra y todo lo que quería tomar de este caso tan en vivo y en directo que estamos analizando y aprendiendo de él es cómo pensar la gobernabilidad de los procesos de cambio en América Latina. Entonces una primera reflexión es que estamos en un periodo bastante crítico no solamente de los sistemas educativos y de la situación de la pandemia sino en términos de gobernabilidad de los sistemas. Creo que América Latina está en un periodo de muchas dificultades económicas en la mayoría de sus países lo cual hace más limitado las posibilidades de cambio educativo pero también de mucha fragmentación política y de capacidades de gobierno. Ha habido en muchos de nuestros países recambios políticos muy fuertes estos recambios en general llevan a foja cero o incluso a revertir procesos de reforma anteriores mucha discontinuidad liderazgos muy fragmentarios mucho recambio de ministros y ministras de educación además en países que tienen altos niveles de descentralización y cuyos estados nacionales tampoco controlan todo el sistema educativo. Es un periodo de baja gobernabilidad de los sistemas en América Latina y por lo tanto de bajas posibilidades de reforma en cualquier dirección y en cualquier campo de actuación. La principal preocupación es esa y alrededor de esa preocupación cómo pensar la actuación de las leyes que en el caso de España han sido un instrumento tan ponderado para actuar en el campo de la educación y tomar alguna lección de lo que Alejandro refería al estudio que hicimos en los últimos años que analizamos la mejora de los sistemas educativos subnacionales en América Latina y estudiamos en profundidad seis países 486 sistemas educativos subnacionales y tomamos lecciones muy interesantes de los casos que lograron procesos de mejora sostenidos e integrales en el tiempo en particular casos de Brasil como Ceará y Pernambuco Puebla en México Córdoba en Argentina municipios pequeños en Chile como Loncoche y San Nicolás y aprendimos de cómo hacer los procesos de mejora en América Latina y sobre eso solamente voy a decir un par de reflexiones para retomar la cuestión de la gobernabilidad del sistema o de los sistemas y de las leyes y las reflexiones son estas la primera es que sabemos cómo se hace esta es la buena noticia aprendimos de esos procesos tenemos ejemplos reales en América Latina no en Finlandia no en Corea del Sur aquí en nuestra región con nuestras dificultades con nuestras potencialidades sabemos cómo se hace sabemos que hay distintos caminos pero sabemos qué bases comunes tienen sabemos qué es necesario para que ocurra en un país o en un sistema educativo subnacional un proceso de mejora real constatable en los indicadores educativos y sostenible en el tiempo la mala noticia es que es muy difícil de hacer pero creo que no podemos ahora evitar la conversación de cómo se hace no podemos inventar en cada país y en cada lugar una solución nueva que ignore la evidencia de cómo lo han logrado quienes lo hicieron no es una cuestión de copiar y pegar pero sí es saber qué bases comunes o lo que nosotros en nuestro estudio llamamos la plataforma de gobierno de la educación qué plataforma es necesaria para poder instrumentar procesos de cambio sostenidos e integrales entonces no podemos ya ignorar esta evidencia y al mismo tiempo esa evidencia nos muestra que es muy difícil lograrlo entonces montado sobre esta muy breve referencia al estudio que hicimos yo me hago algunas preguntas y reflexiones sobre el proceso de España y qué nos puede dejar para América Latina el primero es que los instrumentos legales pueden cumplir distintas funciones en algunos casos pueden funcionar como un marco general sobre todo en países descentralizados como es el caso de España donde todos los gobiernos subnacionales tienen que mantener un lineamiento común lo cual da una idea del sistema educativo de un país establecen un norte establecen parámetros también instalan discusiones a veces el instrumento legal es una manera de instalar una conversación sobre un tema y entonces tienen mucha potencialidad pueden también crear instrumentos financieros para poder financiar esos procesos de reforma pero al mismo tiempo tienen algunas dificultades en particular creo que la mayor dificultad es la lejanía de un proyecto legal de las prácticas de enseñanza la lejanía del sistema y que a veces pueden incluso convertirse en un boomerang en el sentido de que cuando uno lanza una ley más allá de que uno esté más de acuerdo o menos que está muy lejos de su actuación en las prácticas porque las representaciones de los actores del sistema no se corresponden con esas metas legales los procesos de reforma curricular están muy lejos de las prácticas reales de los docentes por lo tanto no se pueden interiorizar ni adaptar y generan incluso resistencias o no hay suficientes recursos para hacer todo lo que se propone en cualquiera de esos escenarios las leyes pueden convertirse en un boomerang que es el típico efecto de la inflación de los proyectos legales de las reformas legales que es la reforma se muestra ante el gran público como un intento de cambio se muestra como una avanzada del gobierno sobre la educación su promesa es muy lejana a las prácticas no se puede interiorizar no se puede practicar y al poco tiempo devalúa su poder la ley misma y entonces muchas veces vuelve a haber una nueva ley unos años después que recoge el fracaso de lo que fue la ley anterior pero en realidad no reconoce el fracaso del mecanismo del dispositivo de la ley como reforma y vuelve a prometer una serie de cambios que no se pueden consolidar en las prácticas creo que está ese gran riesgo de los proyectos de cambio por vía de las leyes y que requiere ser sostenible en las prácticas de gobierno entonces vuelvo al punto anterior ¿qué sistemas educativos en América Latina tienen las condiciones de gobierno de cambio sistémico? estas condiciones son muy difíciles de conseguir y creo que sería muy arriesgado proponer reformas que no puedan ser sostenidas en estas condiciones de gobierno y ahí es donde apelo especialmente para no entrar en todos los temas porque Ismael nos mostró un panorama de la enorme complejidad de cantidad y variedad de temas que está tratando España en este momento y para meterme en uno de ellos que es uno de los capítulos centrales que es la reforma curricular solamente tomando la reforma curricular o la idea de repensar el currículum creo que es muy importante retomando estas lecciones y estas reflexiones que se pueda gobernar el proceso de cambio curricular es decir no hacer reformas por vía de leyes que no pueden ser gobernadas en el territorio real de las escuelas y esto implica tener la capacidad de gestión curricular en los ministerios de educación de nuestra región es una capacidad central de tener capacidad de tener muy buenos equipos curriculares los máximos especialistas de cada una de las áreas de enseñanza dentro de un equipo del ministerio de educación con mucha independencia de los partidos políticos con mucha legitimidad mucho prestigio que sea un cargo muy buscado que sea el máximo cargo de un especialista en matemática en un país estar en el área de currículum de un país que sea un cargo estable muy bien pago con equipos con recursos para construir lo que algunos autores llaman las torres de control las torres de gestión curricular que tienen que ser estables que tienen que tener especialistas que tienen que tener mucho diálogo con el sistema educativo porque un buen currículum es el que dialoga con las prácticas no el que está iluminado en el campo de las ciencias sino que puede entender qué pasa en las aulas que puede retomar esas prácticas que puede conectarlas con los desafíos de cambio curricular y que puede gestionar ese proceso en las redes de interacción en las redes de materiales de libros de texto de evaluaciones de capacitación docente y hacer iteraciones en el tiempo que puedan funcionar recoger prácticas generar legitimidad generar comprensión en los actores este proceso generalmente lleva muchos años y solamente se logra con muy buenos equipos con confianza y con continuidad entonces yo creo que la buena reforma curricular en América Latina es aquella que se puede sostener en dispositivos de gobierno que muy pocos países han alcanzado pienso sobre todo por ejemplo el caso de Chile con la unidad de currículum que se formó en los años 90 que fue un ejemplo pocos países han logrado estas capacidades curriculares algunos ni siquiera tienen los equipos de especialistas y deben formarlos a lo largo del tiempo porque no se puede hacer currículum sin capacidad de gestión del cambio curricular no puede ser algo que esté en los libros y que los docentes tengan que interpretar entonces este es un tema central que es desarrollar capacidades de gobierno curricular del máximo estándar posible en cada país ir generando un círculo virtuoso en esos procesos y en paralelo no dejar de pensar que la mejor reforma curricular es la formación docente son las capacidades de los docentes de interpretar el currículum de leerlo de leer todo lo que muy bien expuso Ismael de entender cómo el currículum tiene una expresión en las habilidades socioemocionales no cognitivas porque es el docente de aula que puede entender la importancia de enseñar historia apelando a la empatía a pensar el futuro a pensar nuestros problemas actuales y cuando lo hace pone en juego emociones conecta con la vida real de los estudiantes es decir es el docente el que actúa el currículum entonces a veces no es tanto la reforma curricular sino las capacidades de los docentes de entender lo que están enseñando de reflexionar de poder conectar con la vida de los estudiantes y a veces nos centramos mucho en el cambio curricular del diseño de la prescripción y en realidad el cambio real se hace en las capacidades de los docentes pero hay un tránsito hacia esas capacidades y no van a llegar de un día para el otro y por eso es necesario estos centros de gestión curricular de los ministerios de educación y este proceso me parece que es el desafío mayor para América Latina que en el fondo es un desafío de gobernabilidad pedagógica del sistema de lograr anclar capacidades a lo largo del tiempo y de sostener esos procesos más que de grandes reformas legales que pueden ser un eslabón de ese camino y cuando hay una base de capacidad de gestión curricular quizás un mojón muy importante sea una reforma curricular pero que se pueda anclar en esa capacidad de gobierno del sistema bueno esta es mi primera reflexión muchas gracias muchísimas gracias a vos Axel así podemos seguir continuando yo sabía que íbamos a necesitar uno o dos días para todo esto Marcela si estás por ahí alguna reflexión sobre el disparador si gracias Alejandro y gracias Ismael por tu presentación quien nos aporta importantes luces sobre los principales rasgos del debate educativo en España y también a ustedes por la invitación a participar en este diálogo informado sobre temas de política educacional y transformación educativa en varios de los escenarios educativos que coexisten en América Latina como todos ustedes saben como todos ustedes saben América Latina es una y múltiple hay una gran heterogeneidad de situaciones y la verdad es que es que esas situaciones y esos escenarios se han identificado en las múltiples estudios e investigaciones que se han desarrollado en los últimos yo diría 30 años en América Latina si hay algo que en lo que hemos tenido resultados es acumular masa crítica sobre el desarrollo educativo regional y lo que sí creo que no hemos logrado es usar esa masa crítica para tomar decisiones informadas sobre temas tan importantes como los que mencionaba Axel de la gobernanza responsable de los sistemas educativos segundo lugar destacar que lo que estamos conversando y este seminario que estamos teniendo que es tan importante ocurre en un momento en que en que todos estamos buscando dar una mano a profesores que están agobiados y a familias que sienten el peso de no tener tiempo o herramientas necesarias para poder ayudar o apoyar el aprendizaje de sus hijos de hecho la crisis sanitaria global provocada por la pandemia no trajo que trajo consigo el cierre de escuelas y a la que Mael menciona muy claramente en su informe aún no termina de sorprendernos y cada vez que creemos haber encontrado alguna solución para enfrentar los problemas del retorno grado a la clase de cómo reorganizar los contenidos de la enseñanza de cómo reorganizar las salas de clase para que el número de alumnos cuente con el aforo que está permitido por las normativas del COVID en verdad a lo único que nos lleva a que tenemos una necesidad urgente de repensar lo que se enseña cómo se enseña y cómo se evalúa el aprendizaje yo creo que esos son los tres grandes desafíos que tenemos en América Latina al menos yo creo que son similares a los que tienen en Europa no más que Europa está varios años adelante de nosotros en términos de desarrollo relativo y y si comparo los países latinoamericanos con los de mayor desarrollo relativo yo diría que sí en los últimos sobre todo en las últimas décadas las dos últimas décadas hemos experimentado progresos importantes en términos de desarrollo global en términos de crecimiento económico y en términos de superación de la pobreza aún cuando debo reconocer que persisten la falta de equidad la dudosa calidad de los resultados de la enseñanza los estilos centralizados de gestión y la falta de recursos financieros para buscar soluciones a los problemas que estamos enfrentando yo creo que este es un panorama sombrío y a este sombrío panorama se suma el hecho de que dada la magnitud de los problemas y la y las limitaciones que acarrea la crisis sanitaria sobre las economías son pocos los gobiernos que están pudiendo prestar la debida atención a la prioridad que merecen políticas y prácticas de transformación en la agenda del cambio educativo y esto se ve claramente cuando uno examina el desarrollo educativo el al menos cinco escenarios fácilmente reconocible en la región donde uno de ellos son los de los grupos de países que conforman los países de la región de Centroamérica y el Caribe en este contexto general yo lo que lo que traté de hacer un poco avanzando en lo que será el futuro de estas reuniones y avanzar un análisis de las tendencias del cambio educativo a partir de metas que son globales por supuesto y con la mejor evidencia disponible que son los estudios del laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación en América Latina en el conocido CERCE, TERCE y ahora el ERCE examinar la dirección de los cambios en nuestra región cuando se piensa la educación y la enseñanza a la luz de conceptos claves como los establecidos en el marco de acción de la Agenda 2030 formulada a partir de un objetivo universal que debemos todos los países cumplir en este periodo y ese 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 objetivo universal es realmente poder garantizar un acceso equitativo a aprendizajes que sean relevantes y de calidad la pertinencia de estos aprendizajes para la vida laboral social y política la mejora de calidad de equidad en general tanto en el acceso a las escuelas como en los resultados del aprendizaje y y en este marco general yo quisiera formular una pregunta que va para Ismael y para todos mis colegas a los que realmente me da mucho ver después de tanto tiempo uno es qué características debería tener el cambio educativo de la pospandemia qué elementos críticos se deberían considerar para la reconstrucción y el fortalecimiento futuro de los sistemas educativos en América Latina yo al menos visualizo tres y en esto concuerdo plenamente con Axel el primero es el de los docentes y la calidad de la enseñanza yo creo que la importancia de contar con buenos profesores que ha sido ampliamente reconocida y son muchas las políticas públicas que apuntan a mejorar su estatus social y son muchas las políticas los estudios que han rescatado buenas prácticas en materia de reclutamiento y formación inicial en materia de formación continua de maestros desarrollo profesional docente institucionalidad de las políticas magisteriales realmente nos están mostrando caminos por los que podemos transitar hacia una mejor y más pertinente formación de los maestros hacia mejores condiciones de trabajo para ellos hacia mejores incentivos y salarios y en general a que ellos puedan encontrar nichos de participación para participar en lo que señalaba Axel un poco en el diseño en la formulación de políticas que redunden en la mejora de nuestras escuelas que redunden en la mejora de nuestros centros escolares y los contenidos que ellos les toque impartir en esas unidades educativas el segundo elemento que a mí me parece central y que emana de los estudios sobre todo del CERCE y el TERCE son los que se refieren al clima liderazgo y gestión en las escuelas estas han sido definidas en la en la literatura especializada como apoyos esenciales para mejorar los aprendizajes y lo que a mí me parece importante de estas recomendaciones es que vuelven a colocar el aprendizaje en el centro del quehacer educativo de las escuelas eso se había perdido durante varias décadas y hoy día por suerte lo estamos recuperando hoy día hay reformas a la educación obligatoria como la que está implementando México a través de Mejor Edu en que realmente están avanzando hacia un nuevo modelo desarrollo educativo donde la escuela y los aprendizajes son el centro de todas las políticas y de todas las prácticas que se están implementando con problemas por supuesto discontinuidades por supuesto pero por lo menos hay un avance hacia cumplir con recomendaciones de política que para los latinoamericanos llegaron en el año mil novecientos noventa y dos con un documento clave a mi juicio que fue el que prepararon UNESCO y CEPAL que se tituló conocimiento y educación claves de una transformación productiva con equidad ya entonces se estaban se estaba hablando de las de las tendencias predominantes en el desarrollo educativo regional y entonces ya se formulaban sugerencias y recomendaciones para que la región avanzara hacia un nuevo modelo de desarrollo educativo donde los docentes ocupaban un lugar central y donde el clima y el liderazgo y la gestión de las escuelas ocupaban un lugar central y el tercer elemento que es nuevo porque irrumpe de una manera casi brutal en lo que nos está ocurriendo con los efectos negativos de la pandemia son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación donde ahí sí como región como América Latina nosotros corremos a la saga de los países más desarrollados y de mejor desempeño educativo hasta hace muy poco y yo diría que todavía en muchos países el acceso a las tecnologías de la educación y la de la comunicación estaban fuertemente determinados por el nivel socioeconómico de la familia de esa manera el nivel de los las ventajas de este desarrollo quedaban limitadas a ciertos sectores sociales en ciertos países los escenarios creados por la pandemia yo creo que están abriendo oportunidades para aprovechar lo que existe especialmente con medidas que pueden ayudar a mejorar acceso pertinencia y calidad en programas de educación inicial nivel preescolar y en formación para el trabajo y participación ciudadana yo creo que aquí hay un gran desafío por delante y las políticas educacionales debieran aprovechar las oportunidades que ofrecen las TICS para asegurar a cada escuela y en cada hogar condiciones organizacionales capacidades profesionales para generar oportunidades de aprendizaje para todos sus alumnos y especialmente para aquellos que enfrentan mayores dificultades los sistemas de evaluaciones estandarizadas que son tan útiles para la toma de decisiones sobre todo de quienes están en el ámbito de la gestión del sistema educacional y las evaluaciones de desempeño docente que han sido rechazadas en varios países de América Latina debieran validarse en función de su contribución a mejorar las oportunidades de aprender al igual que el uso de las TICS debieran usarse para aprendizajes básicos y apoyar el trabajo docente yo creo como Axel que la buena noticia es que pareciera existir bases de acuerdo para repensar la educación y sobre todo los resultados del aprendizaje escolar a partir de las brechas de equidad y calidad pertinencia y relevancia que está visibilizando la pandemia entonces para no entrar en las tendencias sobre las cuales tendremos que discutir latamente más adelante yo quisiera tratar de avanzar una respuesta a la pregunta de qué elementos críticos se deben considerar para la reconstrucción y el fortalecimiento futuro de los sistemas educativos en los países latinoamericanos yo creo que en primer lugar tenemos que asumir que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus tendrá un impacto negativo sobre la calidad y equidad educativa y profundizará las brechas ya existentes y esto es súper importante porque también según investigaciones de Cepal también se profundizarán los niveles de pobreza en los países de la región y la pobreza es un gran obstáculo para mejorar calidad y equidad pertinencia y relevancia en segundo lugar yo creo que tenemos que entender que el cierre obligado de escuelas y el cambio de trabajo en salas de aula por aulas virtuales y enseñanza remota así como la complejidad de las decisiones a adoptar para un seguro retorno a clases dejan en evidencia grandes desafíos para este año escolar y para el que tendremos el próximo año porque la la crisis sanitaria no ha terminado de superarse y nos va a acompañar aparentemente un tiempo largo más en tercer lugar yo creo que hay que privilegiar la atención escolar y educativa de los más pobres y vulnerables realmente hemos hecho algo y hemos avanzado algo en el pasado pero hoy día se han profundizado las brechas sobre todo las palabras para las poblaciones rurales para las minorías étnicas para las para la población migrante que está llegando a muchos países de América Latina y algunos no hablan ni siquiera el idioma y menciona el caso de los haitianos en Chile por ejemplo para los cuales realmente reciclarse desde el uso del idioma para adelante ha sido casi torturante yo creo que hay que hacer un esfuerzo especial por mejorar la infraestructura escolar sé que eso requiere financiamiento y grandes esfuerzos por parte de los gobiernos pero si queremos si queremos realmente enseñar con calidad y equidad y cumplir con los protocolos de distancia y seguridad de maestros y alumnos tenemos necesariamente que hacer un esfuerzo por pensar qué tipo de infraestructuras vamos a necesitar en la educación que se nos avecina y también vencer la resistencia de los padres y profesores sobre la seguridad del retorno a las clases presenciales y consolidar la teleeducación por cualquier medio que resulte efectivo sean estos la radio la telefonía celular las tabletas y los computadores yo yo pienso que realmente lo que tenemos por delante es una tarea de gigantes ya era difícil hacerlo ahora creo que va a ser aún más complicado espero haber caído dentro de tus 10 minutos Alejandro todos nos estamos extendiendo incluido yo y el problema es que me dicen que no nos van a dar los 10-15 minutitos que uno suele así que le vamos a pasar la palabra a Margarita y ya que estamos voy a aprovechar para agregarle una pregunta más a estas que tiene y para hacerles a los demás participantes que es para ir redondeando antes que nos corten que es no solo lo que habría que hacer y cómo reflexionar sino que aprovechando la larga trayectoria que tienen los cuatro siempre siempre se hablan de las mejores prácticas de las best practices o se solía hablar en otra época de las best practices yo creo para estos debates para estas reformas para estas propuestas de cambio creo que también sería interesante o es interesante y necesario incluir las worst practices las peores prácticas ¿qué recomendaciones harían sobre la base de las reflexiones y lo que han estudiando lo que han estado estudiando qué es lo que recomendarían no hacer a cualquier gobierno que se meta en un cambio en una reforma en un debate sobre este tipo de cosas sé que estamos acostumbrados a contestar lo otro y es un desafío esto decir esto no lo hagas porque ya ya también está aprobado que no funciona Margarita te cedo la palabra hola hola a todos qué gusto verlos hay colegas que no veo hace tiempo un saludo a todos muchas gracias a Mercedes y Alejandro pues yo voy a construir un poco sobre lo que se ha dicho hasta ahora porque pues estoy muy de acuerdo con los planteamientos anteriores y centrándome en las en las en las preguntas que nos que nos hizo Alejandro al comienzo y en el reto que Mercedes nos lanzó en términos de que el debate ahora está entre volver y no volver y cómo volver y cómo vencer esa resistencia yo creo que el momento del debate educativo en América Latina es ahora precisamente aprovechando aprovechando apuntalándose en lo que nos está dejando la pandemia que desafortunadamente no no se ha evaluado no se ha medido del todo y y y y por lo tanto esas consecuencias no las estamos no las vemos tan tan tangibles en en el en la en la realidad social cotidiana se habla de otras cosas se habla de esto estas mediciones van a demorar un tiempo pero es importantísimo que en la región que los organismos que aglutinan la discusión en la región realmente realmente esta emergencia educativa como decía Marcela que va a tener unas consecuencias las está teniendo y muy de largo plazo que tomemos eso en serio y que realmente planteemos unos elementos de reforma muy profundos y muy rápidos porque la oportunidad está servida nada de lo que hacíamos antes nos va a servir para recuperar el tiempo que se ha perdido y cuando hay este tipo de crisis la oportunidad de hacer cosas muy distintas es clara desafortunadamente estamos regresando ya a las aulas escolares a hacer más de lo mismo eso eso es lo que la impresión que tengo cosa que tendríamos que evaluar frente al debate español que es de lo más interesante pues porque esto se ha hablado aquí también por mucho tiempo por muchos años desde los 90 estamos hablando como de de lo mismo hemos intentado muchísimas cosas hemos tenido éxito parcial en algunas y en otras de los fracasos rotundos como en el tema de la repitencia que me duele particularmente yo creo que tenemos que superar buscar la forma de superar los enfrentamientos y los falsos dilemas que estos debates siempre o estos temas nos nos plantean siempre vemos lo nuevo en contraposición a lo anterior siempre vemos que las competencias entonces están en contraposición con una habilidad como es la de la de memorizar la condición para el aprendizaje obviamente que contenidos versus competencias competencias socioemocionales versus competencias cognitivas y esa polarización permanente hace que no podamos construir un nuevo escenario nuevo imaginario educativo que yo aquí por lo menos pienso que se puede construir alrededor de una profundización de las implicaciones que tiene el enfoque de competencias en la educación y en un avance en ojalá colaborativo en la región en la construcción de un enfoque de competencias que realmente sea sea práctico y no sea simplemente un conjunto de terminologías adicionales que estoy superponiendo a lo que ya tenía desde antes esto tiene unas profundas implicaciones sobre el tipo de conocimiento que circula en la escuela ya no están circulando asignaturas independientes ya no estamos tratando de reproducir todo el conocimiento universal en los textos escolares o en lo que sabe un maestro el saber está allí tenemos que saber cómo aproximarnos a él pero sí debe haber unos consensos nacionales sobre cuáles son unos mínimos que están planteados en la ley española y que todos los queremos definir en los países y cuáles son los márgenes digamos de 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 flexibilidad que tienen las regiones y los y los centros los centros educativos el conocimiento escolar cambia y esto lo tenemos que mirar profundamente la OCDE tiene un un trabajo reciente en español se traducía como lo que los estudiantes aprenden importar es muy es muy iluminador el tipo de pistas que da para construir esta reforma en un margen de tiempo además porque esto hay que prepararlo y hay que implementarlo y no nos podemos demorar mucho junto con el conocimiento que circula en las escuelas tenemos las que ponernos de acuerdo sobre pedagogías para la competencia está la transferencia de lo que del conocimiento a la realidad a la solución de problemas no es una cosa que se produzca automáticamente en la preparación de los profesores ya lo hemos visto saber cosas no implica que la persona las puede saber hacer y tener éxito en esto y realmente trabajar mucho alrededor de pedagogías para aprender a solucionar problemas cada vez más complejos y aprender a hacer esto desde la perspectiva de varias disciplinas y ahí tengo ya el plato servido también para la integración de las áreas marcela marcela mencionaba la evaluación como una de las urgencias que tenemos en la región nosotros somos muy exigentes y muy reiterativos en que hay que evaluar el aprendizaje para tomar decisiones sobre una persona se promueve o no y qué consecuencias tiene eso sobre su vida la evaluación para el aprendizaje lo que se llama en la literatura evaluación formativa es algo que no se hace y que no se hace alineado con el tipo de competencias que se quieren desarrollar y que no se hacen con el ánimo de promover el logro es decir la evaluación hace parte de la pedagogía del ejercicio pedagógico diario en donde lo que yo buscaría como profesor y como sistemas que los niños y los jóvenes logren y que en el momento de la evaluación del aprendizaje la evaluación sumativa ya tengan eso suficientemente elaborado como para no fracasar es evitar el fracaso en Colombia tuvimos un intento de regular los números en repetición y tuvimos un fracaso político enorme es decir las familias y los maestros se vinieron en contra de nosotros en el Ministerio de Educación al punto de que esto estuvo que volver a la situación anterior pero si el tipo de trabajo pedagógico en el aula se cambia de pedagogía para el logro y evaluación para promover el logro yo creo que podemos empezar a evitar esa repitencia obviamente el tema transversal en todo lo que estoy diciendo es el desarrollo de los docentes que van a poder o van a tener que hacer esto y por último yo vería adicionaría algo que está insinuado en el debate español que es la autonomía de las instituciones es decir todas estas cosas se pueden hacer en un marco de instituciones no de docentes independientes en aulas sino instituciones con proyectos instituciones con autonomía para organizarse autonomía para organizar sus áreas pero con unos referentes nacionales comunes muy claros y ojalá definidos por consenso como iniciar el debate nos decía nos preguntaba Alejandro yo creo que tenemos un problema de legitimidad muy grande esto de los dilemas y de los falsos dilemas que he dicho que tenemos hace que cualquier cosa que se ponga nueva en el debate sea ilegítima dependiendo de donde viene legítima o ilegítima dependiendo de quien lo diga y yo si creo que hay organizaciones como UNESCO por ejemplo que es quizá la que de todas las organizaciones multinacionales está menos marcada por el debate político podría tener un efecto muy unificador para generar una legitimidad alrededor de una cantidad de temas que son urgentes pero que ni siquiera tienen nombre en los países porque el mismo nombre suscita un debate y una polarización entonces terminamos sin hablar de eso y hay que escuchar sistemáticamente al magisterio no a los sindicatos al magisterio pero los maestros en esta coyuntura de la pandemia los maestros tuvieron muchísimo que decir los maestros saltaron al ruedo a a a a solucionar problemas que no habían enfrentado nunca vinieron con unas soluciones supremamente creativas que no conocemos y en lo que hacen probablemente no le hayan puesto nombre pero han hecho todas estas cosas que los expertos dicen o decimos atrevidamente pues que que hay que hacer algo que trajo a Alejandro a la a la discusión primera cuando se refería también a a a las reformas por ley yo comparto completamente su su punto de vista creo que las condiciones de gobierno del sistema del currículo de la evaluación de todo el sector educativo dependen del fortalecimiento de la gestión es imposible que sigamos politizando absolutamente toda la educación desde los horarios hasta la asistencia de los profesores eso no puede ser motivo de decisiones de políticas y de programas sino tiene que ser una una algo que esté en la gestión de los establecimientos creo que el tiempo de Alejandro y el de todo se agota yo diría por último que este debate hay que tomarlo en serio que hay que meterlo en la academia no en las facultades de educación exclusivamente la academia está completamente ajena y la política regional está completamente ajena a las enormes implicaciones que la crisis educativa que estamos teniendo tiene y yo creo que tenemos que tomar en serio la educación tanto como la tomamos en serio la salud pública en momentos de pandemia muchísimas gracias Margarita y me queda menos de un minuto prácticamente así que en realidad les agradezco a todos a Margarita a Marcela a Ismael a Axel tengo un montón de mensajes para pasar tanto al público como de los que estamos acá detrás de las cámaras de entre los tantos creo que seleccionaría dos que es lo que da inicio a esta serie de webinars que es un momento como ustedes han dicho recién pero Margarita es el momento para debatir estas cuestiones también acá de este lado del Atlántico en América Latina es decir no vale la excusa de este no es el momento para hablar de estas cosas y como también señalaba Axel tenemos problemas de gobernabilidad para enfrentar todo esto pero me quedo con también el mensaje esperanzador que él mismo comentaba en sus comentarios que es tenemos experiencias tenemos posibilidades de ver cosas que se han hecho dentro de América Latina y que no como él mismo decía no hay que mirar en Finlandia o esas mejores mejores experiencias o best practices de otros lugares dicho esto una vez más agradecer pasar el mensajito de que hay una serie de webinars más el próximo va a ser en el mes de noviembre ya vamos a compartir la información los distintos temas que ha disparado este debate en España y que creemos que deben incluirse o tenerse en cuenta acá en América Latina son esto de las competencias del siglo XXI la desigualdad y la segregación educativa temas que conocemos y que hemos discutido mucho pero que hay que retomar en la agenda las tecnologías de la educación y la importancia de una gobernanza para la gestión del cambio y por último va a ser las propuestas y reflexiones como cierre de toda esta serie de webinars propuestas y reflexiones sobre una nueva agenda educativa en América Latina muchísimas gracias otra vez hasta la próxima y a seguir cuidándonos todos que tengan muy buen día gracias muchas gracias muchas gracias un abrazo